Con nosotros, cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el taekwondo, jiu-jitsu brasileño, box y artes marciales mixtas. Todo esto puedes encontrarlo solamente en la fábrica de campeones. Si quieres más información puedes obtenerla visitando nuestra página web www.olimpoacademy.com o a través de nuestras páginas de Facebook, nada más buscando Olimpo Academy. Es momento de que tus niños empiecen a tomar una disciplina que les ayude a su formación física, a su formación mental y que tengan también una buena disciplina y aprendan defensa personal. Si dices que nos viste en MMA en Multimedios Deportes, te vamos a dar tu primer mensualidad totalmente gratis en cualquiera de nuestras academias. Solo basta con llamar y decir que nos viste en MMA en Multimedios. No lo esperes más y ven y forma parte del mejor equipo de la fábrica de campeones, Olimpo Academy. Víctor, tenemos invitados especiales el día de hoy, mira. Zorro, unos pequeñitos que vienen de la escuela de Cumbres Elite. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, profes. ¿El nombre, profe? ¿Cómo está el nombre? Díganos el nombre suyo. Jean Carlos Alonso García de Olimpo Cumbres Elite. Zorro, esta es la nueva sucursal que se acaba de abrir ahí en Cumbres Elite, ahí en Monterrey, para toda la gente que iba cerca de ahí. Y, profe, ¿qué es lo que traemos el día de hoy, unos pequeñitos? Les traemos una exhibición de pateo básico y una exhibición de aquí nuestro pequeño Mateo, que es un grado más avanzado. Oye, vemos que trae... Muchas medallas. Las medallas, ni puede con ellas, mira, se le está doblando la espalda. Sí, pues, más que nada, esto es lo que se logra cuando va yendo a competencias. A ver, Víctor, Víctor, muéstralas, muéstralas más. A ver, vamos a ver las medallas, miren, aquí están. Muéstralas todas, todas las que traen. Este es en el tope de niveles que se ha ganado. Este es en un festival, pásale para acá. Ahí, muy bien, mira, este es otro tope. Muchísimas medallas. Profe, en Santiago. ¿Qué edad tiene, profe, qué edad tiene Mateo? Mateo acaba de cumplir cuatro años, profe. Cuatro años y ya tiene más medallas de las que ganaste tú. Es de más de las que hemos ganado juntos, profe. No, mire, Mateo es uno de los más avanzados de este grado. Yo te cuido el micrófono, profe. Vamos a ver. Víctor, quítale las medallas porque se va a escalagar. A ver, vamos a ver, Mateo, préstame tus medallas. Primero aquí, Valeria. Yo te las cuido, no me las voy a llevar. Ponte aquí atrás de Mario. Nada más los que se forman van a patear, fórmese aquí. Muy bien. Víctor, en guardia, uno. Eso, guardia. Eso es, muy bien. Primero tres patadas de frente, sale. Zorro, ellos empiezan en una clase de pequeñitos como ella. Y ahora la otra, tres. Ellos tienen, si puedes ver la cinta blanca, Zorro, blanca sin rayita. Ahí vamos a ver a él también. Gana el bajado. Vas a gritar fuerte, uno. Otra, dos. Y ahora vamos a ver cómo patea el avanzado, Zorro. Por eso tiene una cinta blanca con rayita negra, mira. Listo, usted mire con las palchas, porque usted es más avanzado. Y ahorita sigue Mario, ¿ok? Listo, dos abajo, una arriba, uno. Uno, dos. Dos, y la tercera arriba. Ay, falló, otra vez. Eso, eso. Otra vez, otra vez, otra vez. Tres, aquí arriba, pum. Fuerte. Eso es. Ahora se forma muy bien, Mario. Listo. En guardia. Vamos a ver. En guardia, en guardia. Vas a gritar fuerte, ¿ok? Listo, tres patadas de frente, uno. Eso. Fuerte, dos. Eso. Una más, tres. Muy bien. Se pega muy fuerte, se pega muy fuerte. Y otra vez, guardia y cara enojada. Muy bien. Muy bien, ahora vas a empujar, empuja fuerte. Uno. Eso es, dos. Y la otra pierna, tres. Muy bien, y me formo. Listo, Marcelo. Muy importante ver cómo los pequeñines, Víctor, ya empiezan ellos a trabajar la coordinación motriz. Es muy importante a esta edad, Víctor, que empiecen a hacer una disciplina que les ayude mucho con la motricidad. Así es, Zorro. Y ya se puede ver la evolución. Mira, ahí está la diferencia entre Mateo y los demás niños que son principiantes. Venga, todavía no se toca. Aquí, fórmese. Ahora sí, pásele. Muy bien, Listo, otra vez. Donde van empezando, Zorro, apenas a practicar. En guardia, en guardia. Con uno. Eso. Empuja, dos. Eso. Muy bien, una más, tres. Listo, tiempo. Muy bien. Vuelvan a su lugar. Muy bien. Véngase para acá, ¿dónde estaba? Vente, Mateo. Póngase aquí. Vamos a formarnos aquí, campeón. Véngase para acá conmigo. Y nos ponemos aquí. Aquí, atrás. Eso, ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Muy bien, profe. Pues, muy bonita exhibición con estos niños principiantes. Vamos iniciando apenas. ¿Quieres pelear? Hay actividades en la Academia de Cumbre Selic. Y aquí pudimos ver cómo estos niños, desde tan pequeños, ya empiezan a trabajar lo que es la coordinación motriz. Es difícil que empiecen a dominar los movimientos, pero lo empiezan a lograr, como vimos con Mateo, que él ya tiene más experiencia. Y lo pudimos ver aquí, miren nada más, todas las medallas que tiene a los cuatro años. Miren, aquí si podemos hacer una toma aquí de cerca. Miren, todas estas medallas son de Mateo. Y aquí es donde esto, donde esto. Mateo entrena desde muy pequeño, zorro. Entrena desde los tres años. Ahí empezó ahí en mi academia. Todavía va algunos días a entrenar ahí. Y también está ahora en la Academia de Cumbre. Giancarlo, ¿dónde estás ubicado? ¿Dónde está la academia? Estamos ubicados en Cumbre Selic. Es una plaza comercial Las Villas. Igual, es Cumbre Selic. Ok, pueden tener información a través del Facebook Olimpo Academy Cumbre Selic. Para que pidan su promoción, donde si tú vas diciendo que nos viste en M&M Multimedios, vas a tener tu primer mensualidad gratis en la Academia Cumbre Selic. No hay más excusas. Ya tenemos Academia en Cumbre. Nos la habían pedido mucho. Te invitamos a que vayas y te inscribas. Bueno, Víctor, nos vemos en la siguiente semana. Así es, zorro. Nos vemos la próxima semana. Tenemos más información. Y no se pierdan M&M Multimedios cada domingo. Y lo que viene, zorro, para septiembre, el gallito Flores regresa. Para que estén al pendiente también del programa y de Combate Extremo. Evite el exceso.